Hola, yo soy Chago Elizondo, el día de hoy les quiero platicar un poquito de lo que llevaremos en nuestro viaje para subir el pico de Orizaba, lo que llevamos para el campamento y para usar durante la fecha, en cuanto a accesorios, ropa, alimentación y demás. Así que aquí les va y espero que les guste. Como pueden ver, aquí está ya todo nuestro equipo, y vamos a empezar por lo que vamos a usar en las piernas primero. Entonces tenemos obviamente nuestros calzones, después vamos a usar estos termales para mantenernos calientes, estos vamos a decidir ahí mismo si utilizarlos o no, son como unas licras, igual para mantenernos más calientes, y este es el pantalón que va hasta la capa exterior, este es impermeable y contra viento. Por dentro tiene una especie de felpa para mantenernos más calientes. Después van nuestros calcetines en los pies, estos calcetines son bastante apretados, yo les llamo antiampollas, porque evitan que haya fricción entre mi pie y el zapato. Encima de esos van estos de Smart Mool, para mantenernos calientes, y estos los llevamos como adicionales en caso de que se nos lleguen a mojar, pues para tener calcetines secos, ¿no? Arriba de eso van nuestras botas, nuestras botas es importante que sean Gore-Tex, para que se puedan, o ser impermeables, pero respirar al mismo tiempo. Si se fijan aquí, las botas tienen como una especie de resaque, y eso es importante porque les vamos a aganchar unos crampones, los crampones los vamos a rentar allá en el campamento, pero son para ir pudiendo picar en el hielo y no resbalar, ¿no? Son como unos picos. La parte de arriba de nuestro cuerpo vamos a utilizar siete capas, esa es la idea, y vamos a ir regulando cuántas nos vamos quitando poniendo. Entonces, la primer capa que vamos a usar es una termal, de manga larga que va hasta abajo. Después sí, una camiseta estilo dry fit, adidas. Luego tenemos este que le llaman un fleece, este es para mantenernos calientes, este es así como afelpado. Después viene un chaleco de pluma, estos son muy ligeros, muy compactos, pero son muy buen aislante térmico, ¿no? Después sigue esta como sudadera, chaquetita. Esta no tiene ninguna clase de intermeable, pero nos ayuda a mantenernos calientes. Y después seguimos con esta, que esta ya es un poco impermeable, sin embargo, después de estar expuestos por un largo tiempo, sí se puede empezar a mojar. Esta tiene afelpado también el interior para mantenernos calientes. Y hasta mero arriba va esto, esto es lo que le llaman un shell. Esto es completamente impermeable, sin embargo, por dentro es así como plasticoso, no tiene nada para mantenernos calientes. Sin embargo, esto rompe el viento y evita que nos mojemos. En caso de que hiciera mucho frío, llevo esta adicional adentro de la mochila. Esta se puede compactar muchísimo, entonces no nos quita mucho espacio y es muy liger. En las manos llevaremos estos guantes, dos guantes, originalmente solo iba a llevar estos, pero por recomendación de un amigo que haya ido anteriormente, me dice que es mejor llevar dos, entonces pondremos estos abajo y arriba estos. Obviamente los dos son impermeables y son para la nieve. Tenemos este pasamontañas, este bop y esta bufanda, junto con nuestro gorro para el frío. Entonces la idea es ahí ver qué utilizamos y qué no. Lleva de esto a nuestro casco. Este casco es originalmente para esquiar, para snowboarding, entonces probablemente vayamos a utilizar un casco escalada que vamos a rentar en el estampamento base. En los ojos vamos a llevar estos gogles y estos lentes y ahí decidiremos cuáles vamos a utilizar. Probablemente iniciemos, como empezamos a subir a la una de la mañana, iniciemos con los lentes con esta mica y un poco más adelante, dependiendo cómo esté el viento, decidiremos si los cambiamos a los gogles o a los lentes polarizados. Vamos a empezar a subir a la una de la mañana, entonces llevamos una headlamp y otra headlamp de repuesto en caso de que se termine la batería de alguna. Cualquiera llevamos este cargador de batería que es para poder cargar cualquiera de nuestros arcofuegos como las lámparas, reloj, etcétera, celular. Llevamos este monitor de ritmo cardíaco, el reloj, llevamos este dog tag en caso de alguna emergencia que trae nuestro nombre, que trae tipo de sangre y teléfono de emergencia, una navaja multiuso, unas cartas para el día previo a la cena para la presidencia con tu equipo, una taza multifuncional que esto lo puedes poner directo al fuego, puede servir para calentar agua, para derretir hielo, para el desayuno, una avena, un café, etcétera. Este cubierto es una especie entre tenedor y cuchara y es plegable también, entonces está muy versátil. Llevamos nuestros poles, esto es para quitarle un poco de presión a las piernas y a las rodillas, para apoyarnos con nuestros brazos, salir subiendo. Llevamos bloqueador solar, un kit de medicinas básicas, aspirinas, tetromysmol, para la panza, llevamos una medicina para las alergias, en caso de que alguien tenga algún dolor muscular o de un golpe, también llevamos una crema, un chopstick, porque el viento será fuerte y crío. Las holes son, por si se te congestionan, la nariz ayudan un poco a destaparlas. Tenemos estas mantas, que le llaman emergency blanket o space blanket, que son para retener calor, o también sirven como aislante térmico, en caso de una emergencia, de que queramos que los no se nos congelen, esas son las mantas que vamos a utilizar. De termos llevamos estos tres termos, en este vamos a llevar agua hirviendo, y en los otros dos vamos a llevar agua con electrolitos, estos son los electrolitos que utilizo, y la verdad es que me gustan mucho, a diferencia de otras marcas más populares, estos tienen muchos electrolitos, y casi nada del azúcar, entonces, las panullé. Nuestros snacks, estas dos bolsas, tienen nueces, almendras, arándanos, y lácteos, después tenemos estas barritas, también son barras de nueces, con caramelo y chocolate, tenemos nuestras lean bars, dos barras de proteína, y estos dos son geles. Para tratar de ir consumiendo calorías, durante el ascenso. En la noche previa, utilizaremos el sleeping bag, y el Therm-A-Rest, y algún segundo sleeping bag pequeño, que utilizaré tal vez, como una cobija adicional, en caso de que haga mucho frío. Bueno, el Therm-A-Rest sirve, como colchoneta, para comodidad debajo de él, pero también como aislante térmico, para evitar que el frío del suelo, se nos suba, y se nos pede ahí al sleeping bag, y eventualmente al cuerpo. Para complementarlo, el Therm-A-Rest, y los sleeping, llevamos esta almohadita inflable, para poder dormir a gusto. También traemos este antifaz, para poder dormir aunque haya sol. Y vamos a dormir entre 5 y 6 de la tarde, la noche previa al ascenso. La mochila, o la que se miremos, es una mochila relativamente pequeña, es esta de aquí, y es solo para guardar, lo que vamos a utilizar, en el camino, al pico, a la cima. Esta otra mochila, es en la que llevaremos todo esto, sin embargo, esta mochila, se queda abajo en el campamento. Y pues prácticamente, este es el equipo que vamos a utilizar. Bueno amigos, este es el equipo que yo llevo, aquí lo realizaba, espero que les haya gustado, y les haya servido, sin cualquier duda, no duden en suscribirme, yo soy Chavo El Sondo, y nos vemos en la próxima.